Me llamo Dawson Filet, me identifico bastante, sobre todo con la última parte de su exposición, porque mi trabajo consiste exactamente en coger información de distintas administraciones de Estados Unidos en diversos formatos, según ellos quieren enviar, en PDF, en Excel, lo que sea, y unificar todo eso en una base de datos para que la gente libremente pueda acceder a toda la información de que compran, de que hacen y tal. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tenemos que esperar hasta que algo parecido pase en España? Porque yo creo que no es una cuestión de tecnología, es algo que está más allá de la tecnología, pero que la tecnología tenemos. ¿Por qué en España no llegamos a este punto de tener esta transparencia? ¿Por qué es algo así como explicarse, una broma, es como explicarse las boteras del Congreso de Diputados de Antaella? Porque se hace gasto, se hace gasto en tecnología, desde el aparato del gobierno y de las instituciones. No hay que presuponer sin más mala voluntad, incluso, yo creo que es un problema más, sinceramente creo que es un problema más de fondo. Yo es que creo, a lo mejor es que yo tengo a peco de la época de ser un pensador ilustrado, ¿no? Yo es que creo que hay un problema en la coaptación, coaptación de los representantes políticos en nuestro país. Pues hay un elemento de perversión del sistema muy extraño, de manera que o bien emerge una especie de tecnócratas que pueden y que más o menos están en eso, pero que no tienen influencia. O sea, no hay, es como si cosas que son evidentes, son elementales, que no son problemas tecnológicos, ¿no? Pues resulta que no hay programas políticos que lo incorporen, no hay. Y, por ejemplo, en toda la discusión de la ley de transparencia, eso es muy claro. O sea, se hace toda la discusión sobre la ley de transparencia y uno dice, bueno, pero lo único que hay es esta discusión última, ¿no? Es decir, bueno, pues nosotros vamos a votar en contra, a los que yo estoy más cercano en todo caso, ¿no? Los socialistas. Bueno, pues vamos a votar en contra porque ustedes no han sido transparentes con el caso Barça. ¿Qué es? Simpleza, ¿no? Es decir, estamos, o estamos en contra, pero estamos en contra porque resulta que eso no posibilita lo que hoy es la transparencia. Porque eso no posibilita el dar cuenta a la ciudadanía, porque no hay posibilidad de hacer un control exacto de las cuentas, de los datos, de la información, ¿no? Porque no hay manera de que distingamos y, sobre todo, por ejemplo, todos estamos prisioneros de una especie de, yo diría, un poco de contraposición de valores un poco refinados, ¿no? Es, por ejemplo, como la discusión sobre lo público, lo privado, lo tal, o sea, no tenemos datos para saberlo, pero no es que, yo soy más partidario, porque yo, además, en Madrid hay un desastre de la sanidad, y creo que los problemas de la sanidad pública y de la educación en España han sido muy graves, en la comunidad de Madrid enormes, pero no hay ninguna propuesta alternativa seria que demuestre y explique todos los temas de la eficiencia o de tal, de la gestión pública o no pública, del otro tal, porque no hay datos. Eso tiene razón, o sea, ¿hasta cuándo? Yo te puedo decir que, no más que le puedo decir, es que yo he hecho la propuesta en la pelita parcela en que yo me muevo, en la universidad, ¿no? Y hice una propuesta cercana a esta cosa, para ser rector de la UNED y me fui como en feria, ¿no? Quiero decir que, en el sentido de que, sí, hay un sector de la gente que opinó, o tal, y apoyó, pero en general nadie. O sea, este es un modelo agotado, ustedes no se vean, aquí hay que trabajar de otra manera. Y el problema es que se sigue con el tran, tran, total, y eso pasa en el país, en mi opinión. Yo creo que, ya le corresponde a otros, ¿no? A los medios, yo creo que algunas cosas, esas que se habían hablado, de las listas abiertas, de tal, esas cosas a lo mejor ayudaría, ¿no? Pero el elemento de atraso, o sea, yo diría que... ¿Por qué? Porque es un problema de política. Sinceramente, yo creo que había que decir que, frente a las cosas abiertas de Don Vilarión, ¿no? De que la ciencia avanza en una barbaridad, ahora, mucha gente dice que la tecnología avanza, que es una barbaridad. Yo digo que, ¿no? Que lo que avanza es una barbaridad en la sociedad. Y que lo que pasa con muchos de nuestros políticos es que están en una fase pre-tecnológica o obsesionados con el cambio de tecnológico. Y no, o sea, no hay nadie. O sea, en, por ejemplo, en las universidades, porque eso sí que puedo hablar un poco más, en las universidades, en conjunto las universidades españolas, no hay ningún equipo, prácticamente el día que ningún equipo de gobierno, es exagerado, ¿no? Casi ningún equipo de gobierno de las universidades españolas que dirija al cambio tecnológico en su universidad, el cambio social que suponen las tecnologías. Está todo en margen, en los sitios donde hay un buen tecnologo, que sabe de cuáles son esos procesos, pues funciona bien. Pero cuando normalmente es un ingeniero, que no hay nada más que lo que sabe, lo está haciendo muy bien, son las bases de datos de total, los contratos de matrícula de estudiantes, de tal de corpus, aquí lo va, pero va como si fuera una universidad del siglo XIV, pero resolviendo unos cuantos problemas técnicos con eso. Yo creo que es un problema de política, en el fondo, ¿no? Y si me apuras, pues, bueno, ya está, yo creo que aquella cosa antigua que se decía viajar es bueno, pues ahora aunque fuera en la red, o sea, lo que sí que habría que exigirle a algo así a los políticos, sería por lo menos la alfabetización digital completa, ¿no? que supieran las cosas, y que cuando... Y decirles, oiga, pero claro, para eso serían, bueno, las listas abiertas y la responsabilidad directa, ¿no? Es decir, cuando usted vaya a plantear un problema, en la web, o sea, perdón, en el Parlamento, en el otro, pues, pásese dos o tres días no buscando consultoras y pagando a consultoras para hacer consultas al tipo antiguo, esto, ¿no? Que está todo el mundo, todo el día sigue todavía con las asesorías. Entonces, sacan una asesoría para no se quiera, dan una encuesta para no se quante y tal. ¿Ustedes saben para qué sirve eso? ¿Para qué sirve seguir con los modelos de encuestas de la sociología de mitad del siglo XX? ¿Por qué? ¿Para qué sirven los indicadores de productividad y de tal, de las universidades y tal, basadas en cosas esas como la NECA y esas cosas y tal, cuando por cuatro duros puedes hacer desde la red, los buscadores de indicadores, ¿no? Que tú sabes mejor que no. En fin, yo creo que el problema es un mucho trabajo por debajo. Gracias. Yo quería preguntarle si sería muy difícil llevar, es una contestación entre tecnología y... y de otra parte. Es muy difícil hacer una conferencia en abierto, como puede ser que esté grabando en este momento. Porque yo he sentido la necesidad de poder acceder a conferencias que por distancia, vivo a 40 kilómetros y vuelta de aquí, no podía realizar. Entonces, yo quiero saber si es muy difícil el hecho de poder ponerlo en internet y acceder. O en otro momento... A ver si soy breve para que haya muchas preguntas. Perdón, y si no, con moderador que me corte cuando me pase más de cuatro minutos o tres minutos en cada una. Es muy fácil. Le pongo, perdón por poner un ejemplo, para hacerlo rápido, un ejemplo personal. Cuando yo he hecho la campaña para rector de la UNED, hice una cosa que era. La UNED tiene un sistema de videoconferencias y tal, fantástico, carísimo, carísimo, obsoleto y es como tener, qué sé yo... Montenay Radio Ramón, que es la mayoría, aunque la inversión ha sido de hace poco. Y León lo mismo, la Universidad de León pues ha hecho un gasto y se ha puesto a la UNED para no sé qué y tal y cual, gastando... No, no, quiero decir gastando a los argentinos, si es una palabra para eso. Gastando mal los dineros públicos, porque es que es muy fácil. Y entonces, ¿qué es lo que yo hice? Lo que hice fue, plantear todos los días, como la UNED tiene centros por todo España y tal, o sea, todos los días a las 7, a las 6, a las 6 de la tarde, los que quieran, con este sistema y tal, una videoconferencia con el candidato. Y cualquier persona, desde su casa, hay varios sistemas, uno es más simple, el que se ha utilizado el mismo aquí, es el Hangout de Google. Con eso es que es facilísimo. Hace 4 o 5 años, para hacer eso también era un aula informática, gastarse no sé cuánto, montar los proyectores, hacer no sé qué, ¿verdad? Para el sistema de videoconferencia y tal, y pagar además después unas condiciones de suporte, ¿no? Un canuto amplio, para que el telefónico en verdad se se trasera. Ahora es una cosa con la conexión que es muy difícil que usted tenga. Y es muy fácil de apretar. Hay instrucciones muy rápidas y lo que hay que es forzar a las instituciones para que emitan eso así. Es decir, yo creo que eso va a ser pronto. Pero, o sea, un proyecto como que se inició aquí en León, el My University, una de las cosas que es una pena que no continúe, sería el proceso de apropiación social de esa tecnología por parte de los estudiantes. Y en el caso de mi universidad sería fantástico, porque tendremos 220.000 estudiantes. Ojalá, yo lo hice en mucha compañía para eso, pero de todas maneras no termino eso así. Yo decía, una nueva fuerza social emergente, los estudiantes de la MED, ojalá, una parte sí salió, pero no de todo. Que es justamente que la gente diga, oiga, yo tengo derecho a eso. Y usted, yo lo que creo es que es muy fácil y que lo que hay que es demandarlo. Y que la transmisión del pleno del ayuntamiento, o otro, que sea así. Y utilizando tecnologías baratas, simples. Yo voy a poner un ejemplo, porque este es el del otro curso, en el que, por ejemplo, Paco participó desde Madrid, él estaba a mitad de la campaña, entonces él participó en Madrid. En ese curso que fue en mayo, Mahmoud, que ahora está sentado aquí, él estaba en Beirut, nos dio una conferencia desde Beirut, hubo otra conferencia desde Buenos Aires, hubo otra conferencia desde Londres. Finalmente un ecuatoriano, Mahmoud, y desde Londres, quedaron, o sea, como lo que os propuse al principio, de hacer un trabajo, y se hizo un webinar, todo se retransmitió, y por ejemplo, el webinar que este es, está todo recogido aquí. Esto fue la retransmisión, hecha unos días más tarde, o sea, 15 días después, y en el que estaba uno en Alemania, y en el otro en Beirut, estaba uno en León, y se retransmitía al instante. Y a continuación quedó grabado y quedó aquí. Y eso, ¿por qué no? La pregunta es, ¿por qué? Bueno, ustedes lo pusieron en la red y tú antes o la gente, ¿por qué no se hacen así, en más cosas? En más conferencias, en más... Mire, en la... este simbolito que está aquí, es el simbolito del OCS, Observatorio de la Cibersociedad, si usted lo busca, porque hay... yo mismo estoy en la directiva de esa organización, ahora el día 26, por ejemplo, tenemos un webinar sobre... hacemos un webinar con muchas... pero... y colaboramos con muchas instituciones, y lo que hacemos es una cosa muy simple, o sea, no tenemos nada, ¿eh? Lo que tenemos es simplemente que contamos a la gente el uso social que pueda hacer de algo que está disponible, ¿no? Y usted puede contarlo, o sea, lo que hay que hacer es... Mire, o sea, sea aquí, o sea, hay que intentar que eso haga más gente, pero uno mismo también, ¿no? Convertirse cada uno en actor de eso, y decir, bueno, pues, igual que usted hace una conexión con Skype y con Ángel, con su primo... Es que yo no pretendía que conversar, como estamos haciendo ahora, en persona, solo escuchar, ya no conformado con eso. No, 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 sería bueno eso. Ya me conformado. ¿Cómo se llama? Maricarmen. Maricarmen, vale. ¿Qué hacer es conectarse al rato? Bueno, pero la respuesta concreta es ¿por qué lleva tiempo? Quiero decir, el profesor José María, claro, ha estado el día de ayer, el día antes de ayer, junto con morir con otra gente, preparado. ¿Ese es el peste, Maricarmen? Entonces, el profesorado, donde ese profesorado tiene que ser técnico, tiene que ser no sé qué, tiene que hacer un montón de cosas y todo eso. ¿Y eso está dispuesto? Y hay gente, no, y hay gente que no está dispuesta, en que además dice, mira, es que ya bastante nos recortan, ahora los profesores les contratan por tres meses, les pagan 85 euros, les echan antes de las vacaciones de Navidad, entonces hay muchos profes que dicen, no voy además a dedicar más tiempo y más esfuerzo. Entonces, hay algunos que los hacen y otros que no. No, yo me refería a conferencias Cajas España, con Cajas... Lo mismo, lleva tiempo, lleva esfuerzo y por lo tanto esos que además los subcontratan entre las privadas, les lleva dinero y ahora como solo se rescatan los bancos. Son los únicos que podían hacerlo. Sí, lo plantean, pero ahí hay una cuestión que yo creo que, en fin, aunque sea, podría mucho que ver con lo que yo quería plantear. Lo que usted dice, es que lo que yo quiero insistir es que es un problema social, pero lo importante es que no es un problema tecnológico, ni siquiera es un problema de costes. El problema es que el coste de hacer eso hoy, bueno, tiene otros costes sociales, pero el coste de hacer eso hoy, el ejemplo de lo que poníamos a marear, es muy bajo, muy bajo. Es como el coste que puede tener de reproducir un CD. ¿Por qué la industria discográfica entra en crisis? Pues porque ya pueden hacer lo que quieran, que antes, bueno, ahora ya con Spotify, todavía peor, pero supongamos que no teníamos Spotify, sino en la fase anterior, cuando era de los DVDs. Con las DVDs, el coste de reproducción del objeto es ínfimo, es 0,0060, un dólar. Entonces, tener la versión, por eso la ha sacado el otro día, el Padrino Brutal, por un euro, es decir, es que cualquier película, cualquier cosa que sea, estamos, como decía Waltenbeña, que viene en la etapa de la reproducción tecnológica, sistemática del objeto, y ahora más a fondo. Entonces, se puede hacer lo que se quiera, pero no puedes evitar el Tom Manta. No lo puedes evitar, porque vender, alguien que consiga vender por 0,05, o por menos, por 0,05 euros, por 5 céntimos de euro, un DVD ya está ganando. Entonces, ¿cómo vas a evitar eso? Es ponerle puertas al campo. Pues, en parte, la transmisión ubicua online ya está en condiciones tecnológicas, como para que sea así. Entonces, por eso hay que hacer, para una apropiación social de eso, y plantear que no debería, o sea, una reivindicación, digamos, que podría estar en un partido, en un programa, no debería darse un duro a nadie que haga una actividad pública, un seminario, o sea, con fondos públicos, que no lo transmita online, por ejemplo. Porque no les cuesta nada, es decir, porque el coste es mínimo. Entonces, si se hace el acto, pues, es un derecho, podría ser un derecho a la, a, de la ciudadanía, es, es, como digamos, derechos de cuarta de generación, o de quinta, o de los ciudadanos en red. Entonces, antes de hecho, yo se planteo, el individualismo interconectado. Pues, yo creo que vamos a ir viendo, poco a poco, la emergencia de un nuevo tipo de derechos, porque si no, lo único que va a propiciarse es la presión hacia las formas del copyright, a este tipo de cosas, ¿verdad?, que, a impedir la transmisión, porque no, los derechos de imagen, todo ese, todo ese tipo de asuntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la academia, deberíamos defender lo que era, casi así, un valor tradicional medieval, que era el conocimiento en abierto y público. O sea, el, el, el conocimiento en la academia, lo más que estamos consiguiendo algunos, es que la gente acepte el creative form ese, que es el, 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 permitir la reproducción con tal que sea de no uso comercial y que reconozca la autoría, ¿no? Pues eso es muy atrasado comparado con lo que la universidad era. ¿Por qué? Pues que, habría que añadir con libertad de uso comercial. Parece una barbaridad, ¿no? Pero ustedes piensen en un momento. Ustedes suponen que alguien tiene ese clase en una universidad, le dijera a la gente, en ingeniería, por ejemplo, en ingeniería civil, le voy a explicar ahora una serie de cosas. Entonces, ahora, como esto no lo pueden usar ustedes nunca con usos comerciales. Entonces, yo diría, oiga, que yo quiero ser ingeniero de camino y voy a utilizar esos conocimientos que usted me está dando para hacer un proyecto y cobrar. Porque yo soy una, voy a ser arquitecto, quiero hacer un edificio, ¿no? Entonces, fíjense que eso de la creatividad es común, que parece una cosa muy avanzada. Es avanzada para los artistas y los músicos, pero es bastante atrasada con respecto a la universidad. Y hay que avanzar en eso más. Hay que avanzar más en eso, en los derechos de los bienes públicos y los derechos de los ciudadanos en el espacio digital. Hola, me llamo Eduardo. Quería volver un poco a la pregunta que ha hecho, no me he quedado con tu pregunta. No, no. ¿Hasta? Ah, no. ¿Hasta? Muchas veces en la idea de un norteamericano tú le explicas que la privacidad en Facebook es inexistente o que el gobierno investiga sin ningún tipo de demás cualquier tipo de comunicación. Y gran parte de ellos la respuesta típica va a ser, no me importa, no tengo nada de preguntar, ¿no? Muchas veces, si comparas esto con la cultura un poco que sería más, no sé si me interrán o española, muchas veces es, están asaltando mis derechos, ¿no? No es tanto que no tengo nada de preguntar, como decir, ¿qué hay de mis derechos? ¿Qué hay de mi gran privacidad? ¿Por qué alguien tiene que intentar investigar o saber algo sobre mí sin advertirme sobre él? Entonces, yo creo que hay un tema bastante profundo en este sentido de la desconfianza hacia que las cosas sean públicas o que sean abiertas. No sé si no es mismo o no es mismo. Yo creo que, fíjate, que apuntas a un problema muy potente, ¿no? Pero yo lo pensaría, o sea, estoy de acuerdo en parte, en la primera parte de lo que dices, pero no en las consecuencias. Por lo menos, aunque sea por debatir, ¿no? Fíjate que creo que esa es una de las razones espúreas que utilizan nuestros gobiernos para no abrir los datos. Es decir, yo he estado oyendo una discusión en la fundación, se llamaba Fundación Ideas, o algo así, esa cosa que me comprensó en donde todavía estaba Zapatero. Y estaba, aquel que fue ministro, bueno, Sevilla, el señor de Sevilla, o sea, y los vascos habían empezado una experiencia que se llamaba Irequia, Irequia, que es abierto, gobierno abierto, y habían hecho algunas cosas interesantes. Entonces, en esta fundación, que luego tuvieron los problemas aquellos de la persona abierta, que es la mujer que ha firmado el informe, entonces se ha ocultado un poco ese debate. Ahí se hizo un debate interesante. Pero fíjate que, inmediatamente se empezaba a decir, bueno, claro, empezaban con el de Manosco, los datos muy abiertos, tal, el tema de los terroristas, el tema de, bueno, pero señorita, es que eso es una simpleza. Es decir, lo que hay que, o sea, toda la ley de protección de datos, en Europa se plantea mucho como la defensa de los ciudadanos, hay que releerla con cuidado, porque en la época del uso de los grandes datos, lo que es, es, dificulta la capacidad de los propios ciudadanos para crecer sus derechos. Es decir, hay algunas cosas que, sin duda, hay que reconsiderar. Posiblemente hay algunos actos que son abiertos de las administraciones, que eran abiertos y que eran abiertos para defender a los ciudadanos, por ejemplo, para defender a los ciudadanos frente al rey, pues era importante el juicio público. Y que todo fuera, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que pasa es que hay algunas cosas de esas que hay que cambiar. Hay que cambiar a lo mejor algunas cosas, de manera que hay algunas cosas que tradicionalmente eran públicas y que a lo mejor hay que plantear en lo privado. Es decir, a lo mejor tiene que ser privado si te multan, porque llevas un grado de alcohol más en el coche. O sea, si tú no eres, seguramente, eso que ahora es público, pues igual podría estar bien, porque puede ser objeto nuevo de que alguien te, ¿sí? Porque es posible buscar esos datos. Ahora hay agencias en Estados Unidos, por ejemplo, que por el módico precio de 15 dólares, te dan un informe detallado de, qué sé yo, pues, de tu posible futuro consuelo, por ejemplo. Y entonces, tal, tal, y dice, que dejó de pagar hace 20 años, no sé qué, que se fue un porro, tal, que pagó una multa por el borracho, que una vez manejaba conducir sin llevar el carnet, que entonces cuantos y tal, ¿no? Pero a lo mejor hay una serie de cosas que, de esos tipos de procedimientos, pequeños procedimientos, pequeños procedimientos judiciales y tal, que siempre eran garantía de los ciudadanos frente al poder, que a lo mejor hay que reconsiderar. Pero, sin embargo, hay otros que son los que están todo el día diciéndote que son precisamente por eso que tiene que ser público. Por ejemplo, los salarios. Dicen, no, porque es que, bueno, ¿qué pasa? Es que entonces usted cree que va a haber un terrorista que se va a preocupar más de usted porque tiene usted, si ha dicho usted, laud y el no sé qué, y tal, los símbolos externos de tal, son enormes. Pero además, si usted no está robando nada, entonces es un funcionario de tal tipo, o tal, es lo que uno gana, pues, si son, si usted es de los que ganan 4.500 al médico, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Entonces, tener esas cuentas, tener los gastos de, que se yo, del uso de dietas y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y bueno, usted no está robando nada, pues no pasa nada, ¿no? Y eso no va a añadir ninguna cosa ni le va a quitar la autopribacidad. Entonces, yo creo que, estoy de acuerdo con usted, pero creo que habría que hacer un poco una labor de los que estamos a poner una labor activa, por parte de los partidos, de la izquierda, y tal, una posición activa para explicarle a la gente que no se dejen parcar, que no piense esa cosa de, no, no, es que te vamos a defender. Y como te vamos a defender, queremos tener privados datos. Yo no déjeme, yo me defiendo eso, lo que no me haga usted. Yo creo que haya bien que... Sí, sí, es cierto que haya estado de repente, porque es el... Pero claro, hay algo... Porque la reunión europea tiene unas leyes, o al menos plantea unos llevantes que no estaban pidiendo que siquiera se plantean. La gente de la vida, la verdad, lo que te he hecho a la unido, con Google, etc, ¿no? Facebook mismos. Muy interesante, pero como muchas cosas en la vida, tiene estado de repente también, porque si te fijas, por ejemplo, en lo que es el uso de smartphones, tabletas, sistemas, dispositivos, España es el rey del mercado. Pero sería básicamente como un uso superficial del objeto, ¿no? Luego la profundidad del ciudadano, con quien diga lo que quiere... Como tú te decías, ¿no? Pensar que es una solución social, que no es simplemente un uso de que viene y es en la mano. Y si le dijeras a la gente, si le dijeras a la gente, mire, tener acceso tratable de los datos que aparecen aquí, ya está. O sea, el acceso a esos datos ya lo tiene. Entonces, lo único que le estamos diciendo, cuando estamos demandando de verlo en abierto, datos en abierto, que tal y cual, es que haya más gen. Es decir, si no hace falta que tú te hagas un experto, te dedicas a los datos y no lo vas a hacer. Pero, si ahora solamente son las grandes corporaciones y los gobiernos y tal, que ya tienen acceso a todo lo que hacemos aquí, a todo. Insisto, no piensen esa cosa de navegar en el privado, que no se les ocurra. Bueno, eso ocurra, háganlo, pero... Es simplemente para que la persona que ustedes tienen al lado, su amigo o lo que sea, su compañera o lo que sea, no vea lo que ustedes han navegado, para que no quede reproducido aquí, en este objeto. Para que cuando mi nieto, o lo que sea, costar mi móvil, no vea lo que yo he visto. Pero, la navegación en privado no significa que el servidor correspondiente te vea todos los datos, de donde yo he viajado, lo que he hecho, como lo que he visto, lo que yo he visto, y además en datos tratables. Es decir, que uno decía hace 20 años, pues, paguemos con la visa, pues, de tal manera no pasa nada. Es verdad, pero no pasa nada tampoco ahora. Lo que sí pasa es que salen tus gustos. Tus gustos, porque es tratable. Es decir, este verano estaba en Argentina, en un centro de humanidades, y entonces, buscaba alguna información sobre las universidades, sobre el trabajo. Tenía simplemente, la mayor, porque además estaba apagado, en la presentación de una charla, y no podía, pero lo que sí estaba conectado, obviamente era allí, en una wifi local. Y ahora, ustedes, ustedes han tenido esa experiencia, seguramente, pero inmediatamente, empezó a aparecer toda la información, los laterales, de propaganda, Es decir, ¿quieres inventar un, no sé qué, en Córdoba, no sé cuánto, y tal? e incluso, me entré en, ahora estoy grabando, en Libgen.net, ¿no? Que encuentran unos libros útiles, rápidos, y tal, por lo cual, uno ya no viaja con el libro, no más, ni siquiera en el ordenador, porque, lo que da, busca Libgen, y te bajas el libro que quieres trabajar y estudiar. Gracias. Pues, en la página de Libgen.net, me apareció a la izquierda, la foto, de la ex-rectora, de la Universidad de Córdoba, que se presentaba de candidata, al frente para la victoria, el cinevista, en la página de propaganda suyo. Entonces, claro, la capté inmediatamente, en la presentación, en la pantalla, y luego, en mi charla correspondiente, en la Universidad de Córdoba, sobre estas cosas, pues ya pude, si mire, por ejemplo, ayer, al parque. Entonces, y después hice otra experiencia, y voy a hacer otro rato, de navegación, en privada. Y entonces, volví a captar, otra vez la pantalla, en la que estaba otra vez, la foto de, de la candidata, de tal, no sé qué, obviamente, estaba navegando en privado, pero, los servidores, que yo estaba utilizando, sabían dónde estaba, vamos, en la posición fotográfica, perfecta. Paco, para introducir un elemento, polémico, quizá, cuenta una anécdota de Marcón, y creo que era, que estaban con el tema del teléfono, el invento del teléfono, y de repente ya descubrieron que podían comunicarse con Massachusetts, y entonces le llegaron corriendo, ya podemos, ya podemos comunicarnos con Massachusetts, y él dijo, y tenemos algo que decirle. La pregunta que yo me hago es, toda esta saturación de información, que no es lo que nos hablaban, de alguna forma, ya desde hace bastante tiempo, no solo Noranchowski, sino mucha otra gente, que es uno de los modelos de manipulación, es decir, la sobresaturación de la información, en el fondo, yo veo, cuando proponemos un trabajo con las clases, que de repente, cuántas horas se pasan nuestros estudiantes, buscando del proceso, asociado de internet, información, que luego al final, cortamos, pegamos, y reproducimos, de mala manera. Y a mí lo que me preocupa, es que, la mayor parte de la información, que reproducimos, que reproducen, las grandes redes, sigue siendo, los cinco multinacionales, de los medios de comunicación, que ya sobre ellos, no se pone el sol. La Time, Warner, la AOL, la Reuters, y permanentemente, son los que están, generando información, que prácticamente, otra, no se ve, o se ve de forma marginal. Yo lo que me pregunto, es, por lo tanto, todo este, afán, de generar, de apertura, de transparencia, con cual me parece, simple bien, de dar más datos, el problema es, ¿qué hacemos con los datos? A mí me preocupa, no es tener comunicación, con Massachusetts, sino, si tenemos algo que decirles. Es que, Julián también había dicho, seguimos en esto, o querías decirles. no voy a dar comentarios, no hay respuesta a lo que tú dices. Yo quería plantearles, por ejemplo, a alguien que no tengo la conexión para este, debo preguntarle. No, radicalmente, no, es una situación diferente. y yo creo que, mi concepción, o mi idea, es que, tenemos que, darnos cuenta de eso. Es como, cuando llega el, el telar automático, en la producción, de tejido. Entonces, eso cambia, profundamente, la situación. Entonces, incluso los cambios, el cambio de modelo productivo, provocado por las TIC, es enorme. Enorme. Entonces, igual que desaparecieron, las oficinas, muchas de las oficinas bancarias, y donde, la gente saca el dinero, es que, sí que tenemos, sí que, pasan muchas cosas. O sea, podemos hacer un listado enorme, de cosas que ocurren, que nos gusta, o no nos gusta, esos otros problemas. Un paso enorme de cosas, que es tanto, como el cambio del dinero, el intercambiador universal, es un fuerte, de nuevas propiedades, del dinero. Siendo, todas las que tenía, Marx en el capítulo 6, de la forma monetaria, del valor. Pero muchas más. Y además, incluso Marx lo dice, en el hecho, en algo, pero aquella cosa, que el dinero, es una mierda, todo lo que es, la mierda, el dinero. Es decir, hay, muchas cosas, nuevas que están ocurriendo, e incluso, hay cosas, que cuando las sales, las han utilizado, pero luego, claro, el banco aprende. La conversión, de los teléfonos móviles, de hecho, la conversión, de teléfonos móviles, en mecanismos de pago, entre, los agricultores, de Kenia, es una cosa, importantísima, importantísima, ha sido importantísima, para ellos. El tema, de afrontar, el tema de las plagas, y no sé cuánto, y de, y de atender a, a los temas, de, de quema y tal, de raza, de la selva y tal, en la, a partir de los, esos móviles, que utilizan esos campesinos, en, en Oaxaca, es enorme, o sea, sí que hay muchas cosas, que decir, sí que se dicen muchas cosas, hoy, con esa tecnología, está cambiando profundamente, nuestra estructura, y tal, lo que pasa es que tenemos que, que aprender, y es una de las cosas, que hay que aprender, y creo que cada día más, hay, por supuesto que la información, va a seguir creciendo, mucho y exponencialmente, pero, hay posibilidades de su tratamiento, que es lo importante, lo importante es la posibilidad, de su tratamiento, aquí, hay una, propuesta de hace dos, de arquitecto español, la se llama, PACE 1X, Búlker, lo míralo, una cosa excelente, es, responde, es, nació, es un proyecto, el PACE 1X, nace como reacción, a la escasa cobertura inicial, del 15M, y traje, se incubó, un chico, que trabajaba en el 15M, pero que colaboraba, trabajaba, un ingeniero, del MIT, y con Google, por otro lado, ahora está, ya, lanzado, a eso, entonces, ¿qué es lo que hace? Fiscaliza la prensa tradicional, y aquí está, el IMA, que nace, el PACE 1X, la que voy a conectado aquí, pero está desconectado, y, y lo que yo quiero decir es, que, eso, en mi opinión, en mi opinión, esa es, el, una línea de lo que hay que hacer, lo del PACE 1X, es, no, simplemente, quedarse, en, en esa crítica, decir, bueno, es, es un marconimo, es lo de otro, es, hay mucho ruido, la, la información tal, sino, porque mientras nosotros decimos esto, Zuckerberg, es lo que yo quería decir, Zuckerberg está haciendo esto, pero lo está haciendo, para, llegar a, a los, a los campesinos de Kenia, y a los de la India, y a los que recogen la basura, en, en, en Delhi, y obtener sus datos, y, unos a un dólar, y a otros a cinco rupias, pues estructurar, ¿no?, todo eso, y pasar los usos sociales, del, de, de internet, y del dinero, y tal cual, a otro tipo de exuntos, pero hay otros proyectos como este, el PACE 1X, entonces, es pequeñito, si ustedes tienen, pero son esas muchas cosas, pero hay otras, que no son tan pequeñitas, otra, es que, es, lo que yo digo, es que es un programa, por ejemplo, político, pues para una oposición de izquierda, hoy en España, es decir, es decir, oiga, ¿por qué no nos sentamos en serio, y vemos lo que significa este cambio, y hacemos propuestas, de ese tipo, en todos los puntos, del programa, en todos, porque es un cambio social profundo, que, trasciende el conjunto de la sociedad, en la educación, en la transmisión de información, en la organización, de las ciudades, todo eso, porque si no se lo dejamos, a otra gente, y es que mientras, las asociaciones de vecinos, por ejemplo, podrían hacer una programación impresionante, de compilación de dinero, de hecho, lo hacen algunos, por ejemplo, han utilizado este tipo de cosas, pues como vimos el año pasado, pues para enfrentarse, en Madrid, por ejemplo, a cuando la policía, hace esos sistemas, de detención, los sábados por la noche, a Metro Botellón, para los que sean extranjeros, o los que sean, suracas, tal, no sé cuánto, Entonces, una especie de red social, en que va diciendo, aquí están lanzando esta, aquí están lanzando, en la salgota del Metro Tal, está el grupo de la policía, al otro, y entonces va, pues, eso es una posibilidad, y si no lo hacemos, pues, se hace simplemente lo que, la forma, tecnocrática, de lo que llaman las smart cities, ¿no? Las smart cities, o sea, que no están malas, algunas cosas, es decir, esa cosa que hacen en Santander, que he visto yo lo que había, me quedan las charlas ahí arriba, pues, que vas a entrar a una calle, y te ponen un cartel, diciendo, en esta calle, ya no queda ningún sitio para aparcar, te dores, de velocidad, no tienes que entrar allí, no girar, tal, yo creo que eso es importante, así que no, yo quería decir, es algo que había pensado, mientras, mientras estabas, presentando, y yo creo que, que está un poco, en, en, en la línea de debate, advierto, si, es que yo, lo que veo es que a veces, se están confrontando, dos, dos modelos, y, o sea, respecto a, que es lo que ocurre, con, 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 con este cambio tecnológico, que ofrece unas, unas oportunidades distintas, y novedosas, estoy, estoy de acuerdo, que frente a eso, hay que dar una respuesta, pero, pero tampoco, me parece muy oportuno, el confrontar, como lo que, por ejemplo, puede estar haciendo la Casa Blanca, con respecto a lo que hace, se hace aquí, en un sentido, de que, de que creo que hace falta pensar estratégicamente, también, el por qué se hace, o sea, me puede parecer, que lo que se hace aquí, es una absoluta estupidez, pero que, que lo que se hace en la Casa Blanca, tampoco tiene ninguna inocencia, absolutamente ninguna inocencia, en el sentido, de que, de que la red, que hay, y con, y con las, de los desequilibrios, que además, se criticó muchísimo, en los años 60, y los años 70, la, la comisión, cuando se formó el NOMIC, el nuevo orden mundial de la información, y las comunicaciones, decían, es que, si no tenemos, un acceso, a los medios equilibrados, pues, jamás vamos a poder defender, en condiciones de igualdad, la cultura, entonces, en los años 50, se hizo, un análisis, de cómo, de cómo se controlaba, las informaciones, que, en su conjunto, fluían por el mundo, y se veían, que más del, del 80%, casi el 90%, estaba controlado, por unas 6, 7, internacionales, compañías multinacionales, ahora mismo, estamos en la misma situación, no ha cambiado, aún habiendo, aumentado, en un orden de magnitud, la cantidad, de informaciones, que se, que se transmiten, es decir, no existe, la misma capacidad, de dominio, con respecto, a la información, por unos agentes, u otros agentes, y en cuanto tal, puede, no puede, puede no, no preocuparme, en absoluto, a la, a la Casa Blanca, o a cualquier multinacional, el ofrecer unos datos, que, que agentes, que son incapaces, de manejarlos, o sea, algo a lo que tú apuntas, y estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo, en que habrá que reaccionar, y, y, pero hará falta, una buena estrategia, en cuanto a que, eso, hay que tomar, de algún modo, el poder, respecto a ese, respecto a ese gobierno, y esa utilización, de estas tecnologías, pero, pero, ni mucho menos, se va a querer, o se va a pretender, que eso, en efecto, se dé en condiciones de igualdad, de la misma manera, que el liberalismo, cuenta, con, con ofrecer, o abrir, los espacios, una vez que ya se ha conseguido, un predominio, de una parte, o sea, el capital, ya ha conseguido, un predominio, en un sector industrial, como en el siglo XIX, y entonces, una vez que ya se ha logrado, se abren los mercados, a librecambismo, pero, pero igual estamos, en lo mismo ahora, es decir, cuando ya uno se ha logrado, el predominio, de los, de esos medios, de esos, de los medios, de utilización, de la información, y de creación, de la información, cuando uno ya tiene, el predominio, entonces, sí, que se quiere abrir, pero, ¿en qué condiciones, y cuál es el resultado? Sí, con un gran de acuerdo, prácticamente casi todo lo que han dicho, es decir, en ningún caso, para que queden bien claros, por su caso, en ningún caso, yo pienso que este tipo de sociedad, es la emancipación, de la gente humana, para nada, no estoy diciendo, que, precisamente, porque no soy, determinista tecnológico, es decir, para nada, creo, que este cambio, provocado, por una expansión, determinada, de las tecnologías, provocado, así como condición, de posibilidad, suponga, el que estemos, al alcance de la mano, no, la, la nueva sociedad, emancipada, autónoma, sin que los seres humanos, libres y tal y cual, no, para nada, para nada, lo que estoy diciendo, es como actuar, en esta sociedad, con estos problemas, hay, hay, una, dos, tres, cuatro palabras, es solo un momento, hace poco estuve leyendo, un artículo, de la red, de la red, que analizaba, los diferentes, bueno, de los que voy a hacer, de la red, personalizados, en lo que sería, Apple, Google, y Linux, y una de las, de las cosas más interesantes, que encontré en el artículo, se analizaban, lo que es la concentración, por la distribución del tráfico, en la red, y como, en el 2003, la dispersión del tráfico, la capacidad que había, la navegabilidad por páginas, la capacidad que tenía, de diferentes personas, para seguir, era mucho más alta, que en el 2013, y no, es como Twitter, por ejemplo, que le ha dado muy claro, no, es, es, olo, pero, o sea, seguidores, ese es el fenómeno fan, no, es la voz autorizada, por motivos, más o menos, reales, o tipicios, o, imagínate la voz autorizada, de Rianas, porque tiene que, yo, bueno, yo soy, o Messi, me da igual, yo, respecto a esa, sociedad emancipada, que estaba salgando antes, es que se me había ocurrido, porque yo soy estudiante y negro, y, me había asustado un poco, porque en esta era que se presenta, sobre las, nuevas generaciones, me he asustado sobre todo, porque la era tecnológica, en que todo te lo van a dar, en que todo ibas a tener la pantalla enfrente, que ya, ya lo está, porque ya la gente tiene su mejor computa, así todo el día en la mano, y, y más cuando es, ámbito de cultura, de conocimiento, pues la gente va a querer aprender más, y demás, y me asusta un poco, el ámbito de lo social, pero de las relaciones interpersonales, de todo, la comunicación pura, natural, que se da entre, pues ya no, familias, amigos, sabes, como en el proceso de crecimiento natural, y lo que me imagino, como todo el mundo que va a dar ahí, no sé, otro tipo de, de carácteres, de formas de hablar, y, y no sé si eso, porque es que va a venir conjunto, porque ya se está notando un poco, y no sé lo que puede llegar a ser eso. Pero, una anécdota, acabo de volver a la de Buenos Aires, y había ya en la entrada, algunos cafés allí, que los bares, es muy corriente, todos tienen, allí llaman wifi, abierto, y decían, en este bar, no hay wifi, comuníquense entre ustedes. Eso, eso me refiero, y vídeos que sabes, eso va a ser... yo creo que ahí, sinceramente, claro, que ahí todo el tema de, la botella medio abierta, de llena medio vacía, ¿no? Mi opinión, es que, más allá del tema de la sociedad emancipada, y tal, el tema es que hay un nuevo tipo de sociabilidad, y que no hay que tenerle ningún pánico a eso. Es decir, es que, lo que, los usos habituales de, por ejemplo, supongamos un caso como un whatsapp, o sea, el que alguien esté, cenando, comiendo contigo, lo que sea, y que, le envíe un whatsapp a, a su familia, o a alguien, díselo de alguna cosa, pues, yo creo que se transformará, normalmente, en un asunto, aceptable, y con una etiqueta, y decir, y eso no es ningún problema. Y entonces, para mí, es un único problema. Al contrario, eso es el ejemplo que pone, me ponía, hace un año y medio, en Barcelona, me decía, en este fin de año, celebrábamos el fin de año, de la familia y tal, bueno, y daba cualquier fiesta de sesión, familiar y tal, y, estaban nuestros hijos, estábamos en la cena, estábamos 14 o 15 personas, y los cuatro chicos, estaban con el móvil, moviéndose y tal, y entonces, uno de la casa, la madre, se enfadó, y entonces, hubo un momento, que los chicos hicieron una reflexión, dice, pues, normalmente, no hubiésemos estado aquí, ya tenemos 18, 19, 20 años, estaríamos con nuestros amigos, por él, entonces, precisamente, porque podemos hacer esto, estamos aquí con ustedes, y luego ya saldremos, entonces, hay elementos muy positivos, también, es decir, es que, hay cosas, tan elementales, que no, yo no le veo a eso ningún problema, sobre todo, porque, mi opinión, es que, es el tema de apocalípticos enterrados, yo creo que es un falso problema, el tema es que, hay gente que se cree que eso es otro mundo, y eso no, es lo que mi opinión, es que estamos en una sociedad híbrida, y no sociedad híbrida, significa, que esto, por lo tanto, parte ya, de nuestra vida, normal, que esto es realidad, no es virtualidad, que cuando usted le escribe a alguien, en un whatsapp, no es virtual, y por tanto, lo único que hay que enseñarle, a las nuevas generaciones, en la alfabetización, y en temas de ética, y esto es así, es que, esto es un arma, de acción, es un instrumento de acción, para no servir, utilizar el arma, un instrumento de acción, y entonces, por eso se produce bullying, con esto, y por eso se hacen tantas cosas, pero entonces hay que enseñarles, eso es uno más, queda un último minuto, Julián, no querías decir nada, pero dejamos, lo dejamos en todo.